Información completa del pronóstico del tiempo, la imagen de satélite. Lo más relevante es un poderoso anticiclón que domina en buena parte del norte y aquí en el noreste del país. Y es por eso que hemos estado experimentando altas temperaturas y cielo con escasa nubosidad. Solamente algunas precipitaciones muy aisladas aquí en la región, aquí en Saltillo, y eso porque estamos en zonas altas. Y al menos esta tendencia va a continuar para las próximas 24 y 48 horas, donde seguimos hablando de altas temperaturas aquí en Coahuila, Nuevo León y también hacia Tamaulipas. Pero nos vamos a la información detallada para mañana martes aquí en Saltillo. Arrancamos con 18 grados, un cielo soleado y en la tarde no se descarta la probabilidad de lluvia, pero cabe mencionar que solamente es en un 20% de manera aislada. El valor máximo alcanza los 32 y vamos a estar finalizando con algunas nubes y 25 centígrados. Estos próximos tres días vaya usted organizando su semana. Se espera algo de lluvia aislada en porcentajes de un 20 o un 30%. Las condiciones de cielo que esperamos son de medio nublado. Valores iniciales en los 18 y máximas cálidas de 32 a 33. Un panorama todavía más caliente para Monclova, donde el día de mañana se estará acercando la temperatura entre los 40 y 41. Así es de que hay que seguir las recomendaciones de mantenerse bien hidratado y de proteger su piel de los rayos solares. El valor inicial será de 24 centígrados con un cielo soleado. La máxima ya le comentaba en los 40 y vamos a finalizar con un ambiente cálido de 32 centígrados. Y esta tendencia va a continuar para miércoles, jueves y viernes. Cielo soleado, valores mínimos en los 24 y máxima de 40 centígrados. Para el resto del estado en la jornada de mañana, cielo soleado en Acuña, Piedra Negra, Sabina, La Laguna. Temperaturas iniciales en los 22, 26 y máximas calientes de 37 a 40 centígrados. En el caso de La Laguna, no se descarta la lluvia de manera aislada, al igual que en Parras, con un valor mínimo de 18 y una máxima de 32 centígrados. Estamos en la fase lunar creciente y cambiamos a llena el próximo domingo 26 de agosto a las 6 horas con 56 minutos. Es el pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros que le tenemos más información. Gracias.